Emilio Lozoya no pisará la cárcel. Con la sentencia de un juez, la 4T terminó ultrajando, pisoteando la bandera contra la corrupción que ella misma hizo. De ser el símbolo de la corrupción neoliberal del sexenio pasado, Lozoya pasa ahora a operar como aliado del presidente López Obrador para dinamitar a la oposición. Dos de los 11 gobernadores que forman parte de la alianza federalista que han exigido al presidente acabar con la centralización de recursos fiscales han sido acusados casualmente de recibir sobornos de Lozoya cuando eran legisladores. El régimen de la 4T ha negado recursos adicionales a los estados para enfrentar la emergencia, no solo por carecer de ello, sino porque López Obrador busca propiciar el fracaso de los gobiernos estatales con la finalidad de que el electorado termine culpándolos de la crisis de la oposición. Entonces depende que el presidente no se salga con la suya. La alianza federalista debería transformarse en un frente más amplio que incluyera alcaldes, empresarios, organizaciones civiles y partidos de oposición. El régimen de la 4T pretende hacer de las elecciones del próximo año una guerra sin cuartel y en esa guerra desigual y arbitraria podemos perder a México. Perder a México significa que Morena gane el 2021. Con una nueva mayoría en la Cámara de Diputados, López Obrador terminaría por convertir en cenizas el orden democrático constitucional. No vaya a ser que el trato privilegiado a Lozoya termine formando parte de un nuevo pacto entre López Obrador y el PRI para ayudar a que Morena mantenga la mayoría en la Cámara de Diputados. La libertad condicional decretada a favor del exdirector de Pemex, la secrecía y falta de transparencia con la que se ha llevado a cabo el juicio, habla de una negociación en los niveles más altos del poder. El juicio contra Lozoya se parece más a los trámites de una boda que a un tribunal para defender a la nación de un atraco. Se antoja que López Obrador y Enrique Peña Nieto ya se dieron un abrazo y que a los mexicanos nos están tomando el pelo, que ya hay una alianza para el 2021 entre Morena y el PRI. ¿Cuánto le va a costar a México y a su